Para la cena del 24 de diciembre o el 31 te voy a enseñar a preparar así de rápido este sabroso lomo de cerdo horneado a la tocineta con fino gusto nariñense con ustedes nuevamente María del Rosario de las Lajas Narváez Riva de Neira Para esta receta vamos a utilizar un lomo de cerdo bien bonito de 2 kilos lo vamos a partir en 2 ahora vamos a licuar esto con una lata de cerveza agregamos enseguida 4 cucharadas de mostaza esto es para marinar el lomo luego 2 cucharadas de salsa negra o salsa inglesa para carnes y agregas la papa cebolla el pimentón y la cabeza grande de ajos y vamos a licuar licuas muy bien aquí el lomo lo divide en 2 son 2 kilos y lo ponemos en este recipiente para agregarle todo esto lo que hemos licuado y lo acomodas muy bien de lado y lado esto es para que así se impregne bien este sazón y lo vamos a tapar con este papel film papel envolvente para alimentos y lo guardamos en la nevera por 2 días ahí lo dejas que coja sabor quietico ahí lo dejas después ya que pasen los 2 días lo retiramos y vamos a listar el siguiente procedimiento en una bandeja colocamos 4 tiras de tocino para cada lomo así larguita las vas colocando y chuzas con un cosito de estos para que se impregne más el sabor del marinado lo acomodas en la bandeja y aquí vas a espolvorear una cuchara de sal marina por encima y te queda muy rico no te va a quedar salado por si acaso y le das la vuelta y lo acomodas ahí con las lonjitas las tiritas largas de la tocineta eso es como para que quede envuelto recubierto el lomo como estoy haciendo aquí como tú miras y le va a dar una jugosidad a este lomo muy rico no te va a quedar seco porque la grasita de la tocineta eso ayuda a que quede jugosito en una lata vas a colocar un chorrito de aceite de oliva a fuego alto enciende las dos bocas para colocarlos a sellar un momentico unos 5 minutos los pones a sellar de lado y lado mira entonces va cogiendo como ese color doradito ahí vas mirando esta receta es la receta rápida aquí en este vínculo en la parte superior puedes mirar detalladamente esta receta o al final del video te dejo ya hemos sellado los lomos y vamos a meterlos al horno precalentado a 100 grados únicamente lo dejas por hora y media no más 90 minutos lo dejas ahí a 100 grados esto que sobra esto del marinado lo reservamos para hacer una salsa rica para este lomo ya ha pasado los 90 minutos y seguimos horneando pero a 250 grados por 30 minutos únicamente para que dory mientras eso vamos a hacer la salsa de vino tinto para este lomo de cerdo a la tocineta es bien rica al final del video podrás ver todos los ingredientes ahí está la receta completa y te guías te orientas mejor esta es la receta rápida que les dejo y vamos a hacerla aquí para saltear la papa cebolla la zanahoria y los demás ingredientes vamos a saltearlo a fuego medio únicamente tienes que estar pendiente y aquí enseguida agregas el vaso de vino tinto y para hacer esta salsa agregamos lo demás el clavo de olor la sal la canela el comino la pimienta las hojitas de laurel todo eso y sigues revolviendo te va a quedar una salsa bien rica ahí lo dejas tapadito un momentico que sea unos 5 o 10 minutos hasta que espese ya que ha pasado el tiempo mira vas a retirar las hojitas de laurel la canela todo eso lo retiras te das tus modos saca los clavos de olor y apaga la estufa naturalmente para luego todo esto llevarlo a licuar lo metes en la licuadora lo dejas un ratico que repose es mejor no lo vayas a echar caliente y lo licuas muy bien que quede bien licuado con un chorrito de vinagre eso es para que le des ese toquecito agridulce a esta salsa y lo licuas por 2 o 3 minutos y esto lo vacías en un recipiente ya queda listo si quieres le puedes echar mantequilla para que te quede una salsa más uniforme más bonita y así los lomos ya han salido después de la media hora de dorarlos y los cortas con un cuchillo de sierra y mira de bonitos que quedas los presentas con una decoración navideña para que lo degustes con tu familia este 24 o 31 con fino gusto nariñense mira y aquí le echas la salsa la salsa la esparces y te queda bien rico al final de este video al final puedes mirar esta receta detalladamente completa le das click aquí en esta pantallita y puedes así tener una mejor orientación esta es la receta rápida soy Rosario Narváez de Riva de Neira aquí nací y aquí he de morir y que viva pasto carajo